Cadena 30, la televisión más abierta que nunca. Las siguientes imágenes que le voy a presentar son de un grupo de policías de Tabasco. Ellos iniciaron un paro de labores, tomaron las instalaciones de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado y le propinaron tremenda golpiza a dos mandos medios que intentaban frenar su manifestación. Los mandaron al hospital. Más adelante le diremos por qué es tan inconformes este grupo de policías. Comenzamos. ¡Vámonos, vámonos, vámonos! ¡Vámonos, vámonos! ¡Vámonos, vámonos! Comenzamos a nuestro canal de YouTube para que siempre estés informado de las últimas noticias de México y el mundo. Empieza ahora mismo dándole clic a estos videos.